A todos, a algunos os estoy conociendo por primera vez. Lo primero y antes de nada, y después de escuchar las elogiosas palabras del amigo Vicencio, al que me ha encantado conocer hoy, y seguramente como la escena final de Casablanca, pues esto será, ya sabes cómo sigue el tema. ¡Qué ladrón! ¿Cómo omite nuestro encuentro de aquella vez? No había nacido, no había nacido. Por supuesto, también me gustaría agradecer al Centro Gallego, que me ha brindado este espacio, que se han volcado conmigo en una mano. Y por último, pero no por último, sino porque ha llegado de último, mi querido editor, don Alejandro Dieguez, que está sentado por ahí, y como es una persona que no le gusta nada hacerse notar y tal, pues ya ni se ha sentado aquí a nuestro lado, pero él sabe que de corazón aquí tiene un sentido. Porque, como habréis visto, yo tengo una suerte enorme, tengo una suerte enorme, es muy difícil publicar hoy día, y tener novelas publicadas en ediciones tan bien cuidadas, tan exquisitas y con portadas tan hermosas como esta, el amigo Cerezo que está también sentado por ahí y que he conocido hoy por primera vez, pues es un lujo enorme. Tenemos ya nuevos proyectos por el camino, el señor Alejandro Dieguez y yo. También quería agradecer, antes de que me olvide, a Ana de Ézaro, que está ahí atrás, que es como mi mano derecha en este mundo editorial, porque mi editor vive un poco así en las nubes, y se olvida de mí bastante. Y Ana siempre está ahí apoyándome y ayudándome, y de hecho, también, gracias a ella, esto ha sido posible. Bueno, y después de este capítulo de agradecimientos, por supuesto, a todos vosotros por venir, no me podría olvidar de eso, me gustaría hablar un poquito de esta novela. Suscribo muchas palabras, aunque esté mal que yo lo diga, suscribo muchas palabras del amigo Vicente, sobre todo aquellas en las que incidía en el equilibrio que hay entre poesía y narrativa. Esta novela es la tercera que publico, la he cuidado mucho, he trabajado mucho, y hay un caudal poético por detrás, pero como muy bien ha dicho él, he intentado que ese caudal no desbordase, lo que es un hilo narrativo. Porque al fin y al cabo, al lector le gusta conocer historias, y que le lleven de un sitio a otro. Pero sí hay un pozo poético, y supongo que el lector podrá disfrutar de eso. Cuando presenté esta novela en La Coruña, hice una especie de balance muy de andar por casa, que es lo que realmente a mí me gusta, a mí me gustan los pijamas y las zapatillas. Y contaba en aquella ocasión, que en mi primera novela, que es Con fines, me centré un poco en el mundo de los sueños, en los deseos, en lo que uno proyecta, y quiere alcanzar en esta vida. Mi siguiente novela publicada, Pimienta Negra, hace referencia un poco más a la realidad, al choque que tenemos a veces entre esos sueños y la realidad, como espejo que no refleja lo que ansiamos, sino como frustración un poco. Y aquí he querido bucear un poco en esa realidad, y utilizando una metáfora muy socorrida, y también muy manida, y muy barata, por qué no decirlo, he querido levantar un poco la alfombra y ver qué hay debajo. Por supuesto, no todas esas tres novelas están centradas en esos bloques, en todas esos bloques interactúan, pero sí son las corrientes principales, un poco, ¿no? El sueño, la realidad, y la suciedad de la realidad que hay en esta. Y no sé qué más os voy a decir de la novela. Si alguien quiere hacer una pregunta, por supuesto, sé que nadie va a preguntar nada. Sabéis, como él también ha indicado muy bien que tengo una especial afición por la música, en concreto por el jazz. Hoy también contamos aquí con la presencia de la gente de Cuadernos de Jazz, que es una revista en la que colaboro desde el año 2004, y que para mí ha sido fundamental para conocer música y empaparme más del jazz. Y al final de la novela, publicado a modo un poco de apéndice o de documentación, para que el que quiera, pues viene una relación efectivamente de los discos que he escuchado mientras redactaba la novela y la corregía. Y como aquí hay un piano, y bueno, esto es tan obvio y ocupa tanto que es evidente que se va a tocar algo aquí, pues me gustaría presentaros a dos personas. La primera es Valdo Martínez, que va a tocar el contrabajo. Somos amigos ya desde hace años. Nos llevamos bastante mal, pero lo sobrellevamos como podemos. De hecho aquí tuvimos antes una discusión sobre un cybermobile, decía que era así natural, y tuvieron que venir a separarnos, casi nos peleamos, bueno. A pesar de ser amigos hace muchos años, nunca hemos tocado juntos. Y curiosamente hemos trabajado en un festival de jazz juntos y hemos visto pasar a nuestro lado pianos y contrabajos todos los días. Y jamás hemos tocado juntos. De hecho, hoy a las 5 de la tarde nos hemos citado aquí y hemos ensayado un poco unos temas por primera vez. Y como somos todos amantes del jazz, pues por curiosidad, o por curiosidad, perdón, estoy casi sin dormir, estoy con la cabeza un poco agotada. Se cruzó en nuestro camino también un amigo que yo había conocido también en un festival, que es una persona encantadora, que toca la trompeta magníficamente, que se llama Carlos Pérez, trabaja también en estos temas del jazz en la radio. Y hablando con Baldo, por casualidad, pues Baldo le dijo que iba a esto y tal, y dijo, ay, puedo tocar y tal. Perfecto. Y se sumó a la fiesta, por llamarlo de alguna forma, y vamos a tocar unos temas entonces ahora para vosotros. Después hay un vino y un aperitivo o algo que nos van a poner en la cafetería. Tenemos que salir por este pasillo siniestro otra vez. Alejandro, ¿quieres decir alguna cosa? Nada. Pedir disculpas. Pedir disculpas, pero no pedir disculpas. Un atasco es razón de fuerza mayor.